Hoy, al finalizar el día, quiero agradecerte, amado Dios, por esta noche que se presenta ante mí. Es un momento perfecto para reflexionar sobre las lecciones aprendidas y las bendiciones recibidas. Cada experiencia, cada encuentro, ha sido parte de un plan mayor que tú has sido diseñado para mí. Estoy agradecido por la paz que siento al anochecer y por la oportunidad de descansar y soñar. Confiando en que mañana traerá nuevas oportunidades. Hasta mañana.